Para hoy vamos a estudiar los conceptos básicos del sistema endocrino y a lo último vamos a estudiar el eje hipotálamo-hipófisis o ario en el ciclo menstrual. Las principales glándulas endocrinas en el hombre son el hipotálamo, la glándula pituitaria o hipófisis denominada glándula madre, la glándula pineal, la tiroides, la paratiroides, el timo, la glándula suprarrenal, el páncreas, el riñón, que no es una glándula endocrina propiamente dicha pero la vamos a estudiar, el ovario y los testículos. ¿Qué es una glándula endocrina? Una glándula endocrina es un órgano o tejido capaz de producir hormonas y secretarlas directamente a la sangre ya que no poseen conductos. ¿Para qué? Para que realicen su función en órganos distantes al cuerpo. Subrayo así secretar porque confundimos con excretar. Excretar es eliminar sustancias que previamente han sido metabolizadas. Eliminar la secretar es producir sustancias que van a cumplir un beneficio en otros órganos. Ejemplo, las hormonas. Y la definimos como una sustancia química producida en una glándula que endocrina, que actúa en pequeñísimas cantidades y actúa en pequeñas cantidades pero en otras partes del cuerpo incluyendo en sus funciones. Entonces se le denomina que son mensajeros químicos. Es preciso diferenciar una glándula endocrina de una exocrina de una glándula mixta. La endocrina ya la vimos, secreta hormonas y directamente la sangre no tiene conductos. La exocrina vierte en su contenido pero no hormonal a través de un conducto. ¿A dónde? A la luz de un órgano, a una cavidad o a una superficie corporal. Cuando una glándula es a la vez endocrina y exocrina entonces la llamamos glándulas mixtas. Veamos ejemplos de glándulas exocrinas. Entonces tenemos las glándulas sebáceas que producen sebo. Las glándulas endocrinas, perdón, las glándulas lagrimales que van a producir lágrima mantienen húmeda nuestra córnea. Además la protegen. Las glándulas sudoríparas que su sudor hace que se eliminen, por el sudor, perdón, hace que se eliminen sustancias. Además este sudor controla nuestra temperatura corporal y la glándula mamaria que todos sabemos que secreta leche. De las glándulas mixtas es decir que son endocrinas y exocrinas a la vez. Ejemplo clásico el páncreas. Como parte exocrina presenta un conducto por el cual van todas las enzimas y llegan al budeno. Por la parte endocrina dentro de su cuerpo tiene unos hilotes denominados hilotes de Langerhahn que van a producir dos hormonas, la insulina y el bucagón. Otra glándula serían los ovarios, vamos más adelante, y los testículos que producen los espermatozoides que se van a ver por un conducto que es el conducto diferente y van a producir en la parte endocrina la testosterona que es una hormona que se vierte directamente a la sangre. Es importante saber que las hormonas como tal no se pueden producir incesantemente por una glándula endocrina. Entonces existe un mecanismo hormonal por retroalimentación negativa. Veamos, existe una glándula endocrina, esta produce unas hormonas, las hormonas van directamente donde a la sangre. Estas hormonas no llegan, no llegan a un órgano donde no tenga células receptoras, ellas llegan a un órgano diana con células receptoras. Órgano diana es el lugar donde actúan las hormonas. Allí se generan cambios. Al generar cambios hay una respuesta suficiente, en esa respuesta suficiente hace que hay una inhibición en la glándula endocrina para que no se sigan produciendo hormonas incesantemente. Ejemplo, veamos el sistema hipotálamo hipófisis. Este sistema o este complejo hipotálamo hipófisis produce hormonas como son la folícula estimulante y las luteinizantes que llegan a la sangre. Llegan a sus células receptoras en el órgano diana como es el ovario. El ovario produce inmediatamente una respuesta que es la producción de hormonas como los estrógenos y la progesterona. Sus altos niveles en la sangre hace que se inhiba la glándula endocrina que es el eje hipotálamo hipófisis para que no se produzcan hormonas y así se haga una retroalimentación negativa. Vamos a estudiar las hormonas con sus glándulas una por una. Es importante decir que el sistema endocrino y el sistema nervioso trabajan conjuntamente. Uno no trabaja sin el otro. Entonces veamos. Aquí tenemos el hipotálamo que es una parte del cerebro que es bastante nerviosa. Trabaja conjuntamente con la glándula hipófisis. Pero la hipófisis tiene dos partes. Una hipófisis posterior que es bien nerviosa y una hipófisis anterior que es endocrina. El hipotálamo que es nervioso en este caso produce dos hormonas. Se almacenan en la hipófisis posterior y esa hipófisis posterior la secreta. Las hormonas son la oxitocina que va hacia los músculos uterinos provocando contracciones en el momento del parto y va a las glándulas mamarias que produce contracciones para evacuar la leche. La otra hormona de la hipófisis posterior es la hormona antidiurética. Antidiuresis quiere decir orinar. Si es antidiurética hace que no se orine. A donde actúan los tubulos del riñón reteniendo agua. La hipófisis anterior va a producir la hormona estimulante de la tiroides que a donde trabaja en la tiroides. La hormona adrenocorticotrópica que trabaja en la corteza renal. La hormona polículo estimulante y la hormona luteinizante que va a actuar sobre los testículos y los ovarios. La hormona del crecimiento que actúa en todo el cuerpo produciendo el crecimiento precisamente. La hormona prolactina, en pro de la lactación, en pro de la leche, trabaja sobre las glándulas mamarias en los mamíferos y las endorfinas que son los receptores del dolor en el cerebro. La glándula tiroides es bilobulada, se encuentra en la parte anterior del cuello, produce la tiroxina. Esta tiroxina estimula y mantiene los procesos metabólicos. Es importante decir que el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que suceden dentro del organismo. Este metabolismo puede ser un metabolismo catabólico y un metabolismo anabólico. El metabolismo catabólico destruye sustancias para producir energía y esta energía es utilizada por el metabolismo anabólico para construir sustancias y así se convierte en un ciclo. La calcitonina, que es la otra hormona, disminuye el calcio en la sangre. La paratiroides se encuentran detrás de la tiroides, esta es la tiroides y estas son las paratiroides. Como se encuentran al lado se denomina para, para al lado. Paratiroides produce la hormona paratiroidea que aumenta los niveles de calcio en la sangre. El timo, importantísima glándula, en el sistema inmunológico produce la timocina al secretarla, perdón, madura los linfocitos T y estos que hacen, actúan sobre la defensa del organismo. Es importante decir que esta glándula se encuentra detrás del esternón y cuando se llega a la pubertad desaparece o se atrofia. Las glándulas suprarrenales y el riñón se llaman glándulas suprarrenales porque precisamente están encima del riñón. Tiene dos partes, una parte que es la corteza y otra parte que es la médula. En la médula se produce la adrenalina y la noradrenalina como también la aldosterona. La adrenalina y la noradrenalina se le llaman la hormona de la lucha y la huida. Se le llama así de la lucha y la huida. ¿Por qué? Porque cuando suceden estos eventos aumenta la glucosa en la sangre. ¿Para qué? Para obtener energía. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y contrae los vasos sanguíneos. La otra hormona es la aldosterona que aumenta la cantidad de sodio y de agua en la sangre. ¿Cómo lo hace? Pues por reabsorción en los túbulos uníferos. En la corteza, que es esta parte, se producen otras dos hormonas importantísimas que son la cortisona y el cortisol. Se le llaman las hormonas del estrés. Cuando tenemos estrés aparecen estas dos hormonitas. ¿Qué hacen? Aumenta la degradación del alimento para obtener energía, aumenta la resistencia, la fatiga y una cosa muy importante es la inflamación. En muchas farmacéuticas se produce cortisona y cortisol en medicamentos. ¿Para qué? Para solventar procesos inflamatorios. Los riñones, que no es una glándula propiamente dicha endocrina, sí produce hormonas, entre ellas la eritropoyetina. Eritro, de eritrocito, de hematídeo, de glóbulos rojos. ¿Qué hace? Estimula la producción de glóbulos rojos donde en la médula osea. Muchos deportistas la consuman en forma de EPO, eritropoyetina. Entonces, ¿qué hace? Hace que se produzcan más glóbulos rojos, se quema más glucosa, se produce más energía. Entonces, aumenta su eficiencia deportiva. A eso lo llamamos topaje. El páncreas, ya lo habíamos visto, produce dos hormonas. Una se llama la insulina, que baja los niveles de azúcar en la sangre. Y el mucagón, que aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Todos hemos conocido en alguna parte de personas que son diabéticas y tienen que consumir insulina. ¿Por qué? El diabético tiene los niveles altos de azúcar en la sangre, al consumir insulina los baja. Claro, también tiene que ser mediado con dieta. Los ovarios, importantísimo, porque lo vamos a ver hoy al final. Entonces, vamos a ver primero, vamos a tener un poquito viendo el aparato sexual interno de la mujer. El reproductor, entonces tenemos aquí la vagina, tenemos aquí el útero. Aquí, importantísimo, hay una capa, membrana mucosa que recubre el útero internamente, llamar endometrio. Repito, endometrio, que es la que va a anidar al embrión. Tenemos los ovarios. Este es un ovario. Los ovarios, es importante ver que tiene unos folículos. Este folículo tiene dentro el óvulo. Una vez se rompe el folículo y sale el óvulo, se convierte en glándula. Hacer glándula, entonces, secreta los estrógenos. Los estrógenos, entonces, ¿qué hace? Permiten el desarrollo y mantenimiento de las características sexuales femeninas secundarias, como el aumento de las glándulas mamarias, aumento o ensanchamiento de las caderas, comienza la menstruación, ahí sigue hasta la menopausia, etc. Y promueve el revestimiento del útero, que es este revestimiento del útero, lo que ya hemos hablado antiguamente, nuestra palabreja, el endometrio. Bueno, miremos acá. Este folículo se rompe, hay ovulación y se convierte en cuerpo lútero, pero este cuerpo lútero también es una glándula que secreta la progesterona. Esta progesterona significa ese pro de la gestación y predomina, ¿dónde? Durante el embarazo. ¿Y qué mantiene? Mantiene el revestimiento del útero, recuérdelo, endometrio. Los testículos, ya los habíamos visto, produce la testosterona, sostiene la formación de los espermatozoides y mantiene las características sexuales secundarias. Entonces, ya sabemos que son que es la mayor masa muscular, cambio de voz, aparición de vello púbico, aparición de vello axilar, etc. Y por último tenemos la glándula pineal que produce una hormonita que se llama la melatonina y es la que regula el ciclo sueño-vigilia, dormir, estar despierto. Bien, en este momento vamos a mirar cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis ovario en el ciclo menstrual. Entonces vamos a ver el eje hipotálamo-hipófisis y vamos a mirar el aparato sexual femenino interno, que ya lo vimos, el útero, aquí dentro el endometrio, las trompas de falopio y el ovario, el ovario con sus folículos, etc. Entonces, arrancamos con la menstruación del ciclo anterior. Entonces, como hay menstruación, se produce una hormona en el hipotálamo que se llama hormona generadora de las madotropinas, actúa sobre el ADN-hipófisis. Esta produce una hormona que se llama folículo estimulante, que actúa, ¿dónde? Sobre el folículo. Esta hormona folículo estimulante estimula el crecimiento de los folículos dentro del cual se encuentra el óvulo. El folículo produce una hormona que se llama el estrógeno. Estrógeno se llama así porque produce estro, celo o calor. Entonces, aumenta el deseo sexual y son las responsables de las características sexuales femeninas y preparan al útero. ¿Quién? El endometrio, recuerdan, para la llegada del embrión, que la llamamos la fase preovulatoria. La adenohipófisis secreta una hormona que se llama luteinizante, importantísima. ¿Por qué? Porque estimula al folículo para que se rompa. Entonces, se rompe y se produce, ¿qué? La ovulación. Y el folículo inmediatamente se convierte en, ¿qué? En cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo inmediatamente produce progesterona. Esta progesterona, ¿qué va a hacer? Se prepara al útero, lo prepara al útero, el endometrio, para la implantación de quién? Del embrión. Preservando el embarazo. Además, esta progesterona hace que se espese la viscosidad del cuello utirino e impide que la entrada de espermas y de bacterias, todo esto en caso de que haya fecundación. Si no hay fecundación, entonces cae la progesterona, caen los estrógenos y después de la fase posovulatoria llega la menstruación de nuevo, llega la menstruación de nuevo y comienza de nuevo el ciclo. Entonces, esperamos que hayamos aprendido algo de los conceptos básicos de endocrinología y del ciclo menstrual. Muchas gracias.